Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes quiere su revancha y ser campeón con Santos. ATSM Corona, casa del club Santos Laguna, está cumpliendo su décimo tercer aniversario este viernes, y el técnico mexicano Eduardo Fentanes se sumó a los festejos, asegurando que es importante para la afición tener un escenario de tal magnitud. En declaraciones para el club, Fentanes aseguró que su sueño es permanecer en el banquillo del cuadro lagunero, y desea poner la séptima estrella en el escudo, conquistando el título de la Liga MX jugando la final en Torreón. Salir campeón, poner ahí la séptima estrella, por lo menos, y si se pueden, más, si es jugando en casa mucho mejor, significará que ha sido un gran torneo y que cierras en casa en la final, ese es el gran sueño que tengo, poner la séptima ahí colgada al interior del Estadio Corona, declaró el estratega. Además, aseguro que Santos tiene la infraestructura para realizar un buen trabajo, y como técnico debe aprovechar todas las facilidades que la directiva le brinda. Ahora en el cargo que tengo, es motivo primero de confianza, porque todo lo que otorga el complejo, no solo el día del partido con nuestra afición aquí presente, apoyándonos, en donde nos hemos hecho muy fuertes, sino en el andar de toda la semana, las facilidades que te brinda, la calidad de canchas que te da para preparar al equipo, todas las instalaciones del área de preparación física, te brinda todas las herramientas. Por otro lado, Atlas se refuerza con Brian Lozano, ex de Santos Laguna. Brian Lozano regresará a la Liga MX, pero no será para jugar con Santos Laguna, con el que ya destacó, sino para el otro club del grupo Orleji, el Atlas. El uruguayo Lozano estaba cedido hasta junio en Peñarol de su país, pero el club aceptó interrumpir el préstamo, ya que la intención del futbolista era jugar con los zorros. Según conoció Super Deportivo de fuentes cercanas a la negociación, Lozano dejará de pertenecer a Santos Laguna para firmar hasta diciembre de 2025 con el Atlas, su nueva institución. De acuerdo con Ovación de Uruguay, el representante de Lozano, Rubens Navarro, había dicho que Brian tiene una cotización de 7,5 millones de dólares y que solo era cuestión que se pusieran de acuerdo los clubes mexicanos, pero al ser los equipos de la misma empresa el fichaje será totalmente gratis. En México, Brian Lozano ha jugado con América y Santos, con las Águilas, consiguió la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2016 y con el equipo de Torreón. Ganó la Liga MX en 2018. Su paso más destacado en la Liga MX fue con Santos, con el que disputó 152 partidos, marcó 27 goles y dio 30 asistencias. Con América, en cambio, solo estuvo 9 veces en cancha y no pudo marcar. Por último, Fernando Gorriarán no irá al Mundial de Qatar. El sueño de ir al Mundial de Qatar con la selección uruguaya quedó solo en eso para Fernando Gorriarán, ya que no fue incluido en la lista definitiva de Diego Alonso, por lo que el mediocampista ahora se enfocará solo en su futuro, ya sea con Santos Laguna u otro club. El ex técnico de la Liga MX dio a conocer este jueves la lista definitiva y en ella no apareció el jugador del conjunto lagunero, quien había permanecido concentrado con la Celeste con amplias posibilidades de ser tomado en cuenta, considerando el buen torneo que hizo con Santos en la apertura 2022. Además, el presidente deportivo de la América, Santiago Baños aclaró los rumores que existen sobre la posible llegada del mediocampista de Santos Laguna. Fernando Gorriarán, de cara al clausura 2023, el directivo habló en entrevista para el medio récord. Baños afirmó que su directiva ha buscado a otros elementos como al defensa central del Puebla, Israel Reyes, pero que nunca por el uruguayo Gorriarán. Hay negociaciones bastante adelantadas acerca de Reyes. Esperemos esta semana o la siguiente ya poder tener noticias más claras y acertadas en cuanto a Israel. Acerca de Gorriarán no es real. No ha habido acercamiento. No hemos preguntado por él. Añadió que en el mediocampo la América, la posición en la que juega Gorriarán tiene otras grandes opciones.